The Batman mantendrá su primer lugar a nivel mundial con muy buena estabilidad. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a un nuevo reporte de Taquilla Express para el segundo fin de semana de la película del momento. Y antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a un nuevo miembro del canal. Saludos cordiales a Nicolás Rojas Acoria y menciones especiales a todos los miembros patrocinadores de todo mi contenido. The Batman finalizó el jueves cumpliendo su primera semana de exhibición con 172 millones a nivel doméstico. Los números del lunes al jueves fueron buenos pero no fuertes como en el caso de Joker. Así que se estaba proyectando una caída de más del 60% para su segundo fin de semana doméstico dada la naturaleza de las películas de superhéroes que tienden a tener bastante frontloading. Además de que la cinta tendrá exclusividad limitada en cines y eso le ha quitado Taquilla desde su primer día de estreno. Sin embargo, ayer viernes recaudó 18.7 millones representando una caída del 67% de viernes a viernes. Para los estándares de las películas de cómics, eso es un resultado bueno. Pero lo que realmente sorprende es que su segundo viernes está casi a la par del segundo viernes de No Way Home que debutó con casi el doble de lo que Batman logró. Inmediatamente después de eso, los medios descartaron una caída de más del 60% y la nueva proyección es de 51, que es bastante bueno incluso para las condiciones de la cinta que no afrontará ningún tipo de competencia los próximos días. Si The Batman logra cumplir con esa predicción, registrará mejor estabilidad que The Dark Knight. A nivel mundial no hay información precisa. El número confirmado es el doméstico. Las estimaciones globales van de 370 a 400 millones al viernes. Mañana veremos números al detalle en el reporte semanal. Comenten cuál es su proyección de caída para The Batman durante su segundo fin de semana. Una vez más, saludos a todos los miembros y suscriptores del canal. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!